Nosotros sabemos que tú eres gordo, y tú lo sabes también. ¿Puedes mirar tu país? No miras las puestas, no. Si tú piensas que la comida es el amor de tu vida, tú tienes problemas. Tú eres gordo y perigoso, y tú estás triste porque tú sabes que no hay nada que puedes hacer. Tú eres tan tanto, volvemos a ayudarte. Bajar de peso es muy fácil, si tú sabes lo que hacer. Aquí en Diabetes Foundation, nosotros tenemos la respuesta que tú mereces por todos los días. ¡Corre, corre! ¡Cardo, te estira! ¡Oh, Camino! I'm so scared. ¡Puedes hacer yoga! No, estás nervioso. ¡Ay, más, puedes hacer! Después de hacer ejercicio, le lavarse. ¡Estira! ¡No te duele estudiarte! Bueno. Pero si quieres los músculos, levanta pesas. Me duelen los brazos. ¿Por qué? ¡Es fácil! ¡Acuesta, bebé! ¡No te duele! ¡Duele! ¡No te duele! ¡No te duermas demasiado! ¡No te duermas demasiado! Come las verduras y frutas, pero no comes demasiado comida. ¡Me duele el estómago! ¡Bebé! ¡Buscar un pasatiempo! ¡No te duele! ¡Pero no te duermas! ¡Me duele el cuerpo! ¡Si tú haces nos programas! ¡Tus cuerpo puede estar guapo! Gracias por ver el video.